hola 3 estamos en grabación sean todos en el canal un día más aquí en riberia te promise la vamos a cargar partida ok ok sí estamos exactamente donde lo terminamos el capítulo anterior terminamos por fin ha recorrido a la ciudad unida de tetix nos enfrentamos contra un ángel caído hombre normalmente los ángeles caídos tienen las alas negras y tal pero este pareció un ángel en toda regla pero que era medio pecaminoso o algo así digámosle en fin estamos de nuevo aquí en el endia y lo dejé justito para entrar a la casa del anciano así que vamos a ver qué nos dice supuestamente tendríamos que ir a un cementerio o algo así hay demonios que están evolucionando aparentemente y nos encontramos con nuestro compañero ángel leda el tipo que vestía de arrojo en el capítulo 1 de la serie en tu asesado o al maldecido de tetix un espléndido trabajo no lo hice solo simplemente tuve suerte que todo el mundo estaba ahí para ayudarme y ahora es demasiado modesto de cualquier forma esto hace que sean tres sellos sólo tenemos uno más para ir a bien igual son muy largos los sitios donde están los los espíritus el cementerio de mireno es un el cementerio de mireno es un sitio bastante complicado cementerio de mireno escuché que los demonios que vagan por esas tierras incluso después de haber muerto así que el mal la maldición final se esconde quizás está escondida ahí lo entiendo iremos directamente hacia mireno entonces por favor ten cuidado ah capítulo anterior no conseguimos muchas cosas pues así conseguimos algo conseguimos una espada de mithril para prepararnos iremos al cementerio de mireno ahora ¿qué pasa si salen más fantasmas? esos sitios son las áreas perfectas para los demonios me encanta la cara de serena es como fuaché que flojera o más como bueno che son todos bobos menos yo esta será nuestra última a cursa será nuestro último viaje hagámoslo todos juntos último viaje no seguramente haremos como dos viajes más cálculo yo capítulo 5 a ver aim y compañía fueron lejos de la ciudad del ángel cairo en mirene buscando a el al maldecido final al último de los maldecidos ya lo veo que hay un secreto que estira directamente a la entrada por debajo de la tierra donde los ghosts pululan libremente con la presión el grupo de aim se prepara para investigar los subterráneos del cementerio y sellar al maldecido mirene no me acuerdo por qué motivo tenemos que sellar a las maldiciones es como para evitar que salga un ángel secreto ahí del fondo de la tierra o algo así no recuerdo por qué motivo tengo que hacer estas misiones de sellar maldiciones quien no los selló se destruye todo o algo así me acuerdo muy ligeramente es que fue hace mucho el primer episodio pero bueno el anciano dijo que que uno de los maldecidos suele dar vueltas por estas áreas debería haber un camino por debajo de la tierra así que sólo necesitamos encontrarlo así que sólo necesitamos encontrarlo correcto este es el último de los maldecidos Zane tienes razón una vez esté sellado Riberia estará a salvo estén alertas todos daré lo mejor de mí a ver vamos a ver la señal oh una señal no me jodas sí lo que dice es difícil de leer es en serio ¿qué fue eso? ¿hay gente por aquí? ¿quién podría vivir en un sitio como este? oh espera no va a ser un fantasma ¿hay algo malo? Ina en tu espalda ¿eh? no puede ser did you lose it did someone steal it give it back serene ¿alguien te la robó? estoy 100% seguro que fue ese tipo que chocó contra ti ¿ah? debe haber sido robado mi mochila �ate inentiptis cautiantibtis cautiantibtis peligro eh pelig cuidarse de los ladrones creo que dice cautiantibtis exacto tenía razón ya es demasiado tarde para eso A ver, ¿me robaron literalmente algo o no? No parece que sea la cuestión Hay la de chichas por aquí ¿Piensan que hay alguien adentro? Está abandonado Está sucio ¿No estás acaso mirando un cementerio? Sí ¿En serio estamos permitidos venir aquí? No quiero molestar a los fantasmas Lina, ¿estás asustada de los fantasmas? Hombre, tomando todo lo que hay en este mundo parece que es una buena cuestión asustarse Diría yo No, no es eso ¿Qué fue eso? Sonó como... Chapoteo de agua Hay agua aquí ¿Escucharon ese sonido? Seguro fue un lato ¿Acaso saltó ahí? Espero que no Si es así No seríamos capaces de seguirle ¿Por qué es eso? Te ahogarías con todo el equipamiento Bueno, es verdad Bebo agua, pero no creo que sea bebible Lo dudo sinceramente Una casa abandonada Bueno, es espaciosa ¿Fue una casa de alguien rico? ¿Espaciosa? ¿Espaciosa? ¿Ey? Supongo que te refieres a vacía No se ve como si fuese el caso Miren Hay un cofre Abrirlo de una Icecress A ver Bien Sirve para algo Como que sea ¿Qué puedo tirar? Ah, puedo tirar esto No hay nada más aquí Y tampoco Ay Qué raro Hizo el sonido del agua Pero al final no había nada ¿Dónde creen que está la entrada? No estoy segura Este camino Lidera hasta la muerte Demonios ¿Qué deberíamos hacer en Luchar de una Soul Return Ah ¿Qué deberíamos hacer en A ver Probemos La espada de Mitrilo Ok Buen daño Aumento de resistencia Eh, aumento de resistencia Por 50 Ese es un Número muy importante Bien 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 Vamos a Atacar Directamente Ya Perfecto Perfecto Ah, me equivoqué Arma Bien 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 En el siguiente turno voy a usar el Upo Try. Listo. ¿Está yendo el volumen? Sí, siempre hay que fijarse el volumen, nunca se sabe cuándo la podemos estar jodiendo. Todo esto está bastante resistente ese sujeto. El de atrás creo que sigue vivo. Sí, por poco. Bien. Sigue vivo por muy poco. Biting Frost. Vamos. Vamos. Triunfo. Bone Breaker. Y Ice Resist. Más que bien. Un A, ¿en serio? No estamos siquiera en el cementerio todavía. Apurémonos. Bueno, ni tanto. Voy a ir un cachito a la zona de práctica. Así que, un momentito por favor. Ok. Sigamos. El árbol. A ver qué hay aquí. En cierto, como si hubiese estado siendo vigilada. ¿Qué deberíamos decirle? Sí, yo también. Eso tú. O lo notaste. Sí, yo también. ¿En serio? ¿Alguien nos está vigilando? No lo siento más. ¿Quiere un ladrón? Sí. Y muy imposiblemente. No hay agua. Se ha... No hay agua. ¿Se habrá secado? Sí. Hmm. Disculpa. Yyyy. Hola. ¿Puedes escuchar eso? Suena bastante ruidoso ¿Qué debería hacer? Investigarlo Podría ser un ladrón Jejeje Invesles Como quitarle el dulce a un bebé Así que, ¿qué es lo que tienes? Es mi bolsa Ese es el ladrón Muy bien Veamos Cuerdas Algunas flechas ¿Pero qué? Esto es basura ¿Quién es ahí? Tú eres ¿Cómo te debes a robarle A una pequeña niña? Lina está enojada Oh, vamos Es solo una estúpida bolsa Vas a caer Sería sabio rendirte Esto lo voy a hacer súper mega rápido Voy a llevar Esto Aquí me llevo Voy a hacerlo porque si va a llevar esto Y esto Esto, esto, esto Sí, venga No, voy a esperar un poco No, voy a darOTT No, voy a tirar No, voy a llegar No, voy a dejar No Mo unters bien es daño el elemento oscuridad tus o no creo que sí es morado así que el elemento curiosa baile fe es con la espada de mi mente y no se muere vamos a probar esto 313 no está mal no está mal, no está nada mal una A aunque se me dieron unos puntos por favor perdóname te daré todo de regreso mi mochila que deberíamos hacer venga va como siempre cuando volvamos a tener la mochila no importa es importante para nosotros aim mandor hable gracias llevan de esto también eh tuve la recompensa perfecto qué es esto es un manual de ladrones explica cómo desarmar las trampas eh eso sirve es impresionante perdón por todos los problemas ey un libro de ladrón eso es muy útil a ver a veces es tan asqueroso que ponen oculto la información aquí te voy a encontrar el libro de ladrones libro de ladrones libro de ladrones libro de ladrones ¿dónde está? ¿dónde está? ¿se lo explico cómo es armar trampas? ah se lo explico cómo es armar trampas bueno a ver en algún sitio tiene que haber algo veo agua veo agua pero no sé si es visible dudo que lo sea este sitio se ve bien ¿dónde está la entrada a la ciudad? oh inside the web ahora se ve seco pero que hay abajo sería mejor que usemos la soga una soga eh jump rope secure rope cuerda de seguridad mejor la cuerda de seguridad ¿no? eso debería serlo ¿vamos a escalar hacia abajo? ¿no? ¡vamos! de acuerdo ahora sí importantísimo guardar la partida siempre nunca sabemos cuándo puede joderse todo vamos casi por los 27 minutos de grabación una vez lleguemos a los 20 hago un pequeño corte para ayudarme que esté bien todo y después seguiremos pero de momento ah 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 no me esperé que un sitio como este estuviese debajo ehm eh no come ehm ¿estás ahí? ¿estás bien? estoy bien estoy bien vamos todo el mundo adentro ah desearía tener alas como tú jajaja jajaja ¿ah? uy cordaron la cuerda ¿no? ¿estás bien? cierra ¿estás bien? ¿te lastimaste? estoy bien pero sé que estamos atrapados aquí cierra la cuerda fue muy vieja ¿estás bien? ¿estás bien? oh vámonos ah lo va a ponerse también obviamente ahí está un corazón es muy fácil eso sí estoy bien este pequeño cúmulo de tierra aguantó mi caída jajaja jajaja vaya suerte vaya suerte supongo no lucky break vaya golpe de suerte supongo ahí está esa sería la traducción bien sería mejor que continuáramos hay una tremenda caverna aquí abajo ¿es acaso este el cementerio de los heréticos que los heréticos no? ¿cómo es? ¿herétic? sí heréticos tiene que ser de heréticos sí o sí está muy fácil la palabra ¿es este el cementerio de los heréticos que los solían usar? ¿es trabajo de los demonios? no estoy seguro por los horaderas a ver vamos en serio no me gustaría estar aquí abajo los monstruos pueden aparecer donde sea ¿no? no digas cosas como esa pues efectivamente salió un monstruo cálmate Lina ¿podemos hacernos cargo de esto? ¿qué crees Saint? puedes luchar obviamente vamos a darles una paliza si este equipo está bien venga si te volvamos bien ¡eh! ¿y mil de vida? carajo como se te que estamos cerca del final mmm 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 de estas cosas no tienen para derretir las armaduras no no o si no me acuerdo la mer heridas licos vayan hombre más feo y es crece perfecto en serio se queda nada bien en guardia bueno ataque y ser esta pero lo vamos a tirar con dos barras no es tan fuerte pero algo salgo 1000 no me quejaré puedo matar todo excepto un jefe con eso una s no quiere estar más tiempo aquí bueno lina no te puedo estar quejando de todo cofre abierto no hay nada aquí no vaya no vaya estaba esperando ver algo bueno puede que parezca que no haya nada o no sé no creo que podamos volver atrás ahora lina otro cofre abierto que es lo que esperabas las rondas raíz los ladrones saben de hacer que estos sitios de hace demasiado tiempo eso solo me hace estar molesta ahora resulta que hay una puerta secreta arriba o abajo o un interruptor se pone una luz o un interruptor si o si las luces serene perdón solo quería mandarlo lejos no puedo ver nada pregunta toquetear alrededor esto podría significar que le meto la mano a alguna de mis compañeras así que solo preguntaré a cierro si podría si podría pensar diría que ese cofre tiene un interruptor ya veo me da la hora que pregunté porque lo más seguro es que le hubiese metido mano a alguna de mis compañeras es bastante oscuro aquí entonces ¿por qué no simplemente arrojas el cofre una vez más? tiene sentido creo arrojar no arrojar voy a poner no arrojar a ver preferiría no hacerlo así os tengo que hacerlo ¿no? bueno ¿qué pasa si eso hace que todo esté más oscuro? ¿en serio? literalmente ah tenía miedo el switch no estaba en el suelo el switch no estaba en el cofre estaba en la pared switch chess vamos a cuidar un poco guardamos partida siguiente área supuestamente los seis sacerdotes pusieron sus trampas aquí supuestamente los siete sacerdotes habían puesto trampas para los próximos intrusos que hubiesen venido hasta aquí así que aunque ellos hayan sido ancianos algunas de las trampas pueden seguir activas no es nada fácil nunca ¿no es así? pobre gata tiene razón hey mira arriba tuyo ¿qué? bien casi que no pero sí ya estuvo cerca deberíamos vigilar las cosas que caen si hiciéramos eso sería un viaje solo era una idea me quedo con la piedra para mí supuestamente ahí le gustan las piedras es una cosa medio rara pero ok de hecho a ver mira todas esas estalactitas mira todas esas estalactitas algunas de ellas pueden caer en cualquier momento deberíamos seguir moviéndonos buena idea me voy al carajo así que voy a la entrada del norte sur adelante o ver hay algo escrito aquí el nombre de los seis sacerdotes de Mireno se van estarán internamente grabados en las angs angs ¿qué significaría? no sé en las rocas suponería sus armas sus manos abrieron las tierras de la luz sus nombres sellaron el camino hasta que los seis sacerdotes se encuentren otra vez ¿podría ser un epitafio? ¿qué crees que significa? no lo entiendo tierra sagrada ¿tierra sagrada? ¿patch? yo sí lo entendí es como que hay que traer algo de los seis sacerdotas aquí o algo así hay algo acerca ¿cómo podrías decir eso? mira un poco más las paredes no están secas de hecho podrías decir que están podrías decir que están erosionadas por el agua vamos a ver por qué están la niña igual estoy 100% seguro que me salte algo adelante vamos con todo esto flechazo flechazo sí en definitiva acá están bastante mamados en cuando quiero ir con serene y usar una habilidad que me llama la atención a ver ¿puedo usar esto? Vampyr Knight y ahora ve y romplo abok no sé qué significa ve y rompelos dice eso sí lo sé mmm wow no qué cheto chetísimo está eso eso está chetísimo eso está muy 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 jodidamente cheto menos mal que no tiré los murciélagos a partir de ahora tengo que tener con consideración los murciélagos cada vez que los vea me lo gasto de una eso tengo que verlo rango S spider net tengo todavía murciélagos así que está bien spider net a ver a este lo voy a descartar de una no me sirve no estoy seguro si este sale el comino correcto necesitamos apurarnos eh cofre un cofre sin más abrirlo entonces trampa ¿qué puede ser? trampa de gas ah bueno me bajó un cacho la vida pero no pasa nada miren esto a ver un bastón una espada y creo que un arco un arco una espada un bastón y un arco espada de metril otra vez me tuvo que salir la misma arma en serio bueno no tiene sentido tener dos armas que se llaman exactamente igual no no suerte no un arma diferente si me hubiese servido pero son armas iguales no me sirven fia ahí hay agua en la pared debemos estar cerca del cerca del ¿cómo se dice? debemos que estar cerca de la boca del agua hey look hey mira arriba de nosotros ¿ah? un estalactita ¿no? ¿otra vez? me bajó más la vida ¿en dónde estoy exactamente? vamos a ver al techo mira todas esas estalactitas seguramente van a caer en cualquier momento debemos ir moviéndonos dice exactamente lo mismo voy a volver para atrás porque hay caminos bifurcaciones que no vi vamos al norte primero acá hay un gofre abierto y una planta grande así que hay catacumbas marinas pensé que eran más espaciosas piensa en ellas como un maize maize rompecabezas no piensa en ellas como un laberinto strange flower puedo volver atrás o ir adelante cofre abierto a ver este cofre ya está abierto aquí también ¿eh? vamos a ver la flor algo sé que esta flor es raro se ve pendosa debemos evitarla la voy a tocar ¿estás seguro? en ese caso voy a ver también me heredé por otro lado prefiero no olerla si la olía seguro que me me voy a preguntar a la sierra que es una maga de fuego fail a fuck está débil pude haberme evitado un combate pero bueno es lo que tiene para llevar esto esto ¿quién está conmigo? serene morning ¿qué más está conmigo? ah fija si ya se tomamos vamos bien toma flechas perfecto dispersión de pole no me hizo nada literalmente son demasiado débiles para hacer algo golpes eléctricos tienen nada que ver a no ser que sean golpes eléctricos de tipo parálisis entonces tendría algo más de sentido todavía no puedo usar esto perfecto 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 Ah, pensé que había fechado. Bien. Dame una A, al menos. No sé si según el daño que hago, cuanto más rápido lo logro, no sé. No sé qué es lo que justifica si hago las cosas bien o no. Creo que es que cualquier sitio vale igual. ¿Qué técnicos tendremos que ir? Es como un gran largo camino. Solamente caminando más y más adentro. Quizás se le hacía otra trampa para confundirnos. Quizás. Se siente como si deberían ser no vigilados. Desde el techo, a ver. ¡Arriba! ¿Por qué estás con ellas, camarada? Esa voz está rozando en mi cabeza. ¿Camarada? ¿Rose? Esa voz seguro que no. ¿Serene? ¿Yo? ¿Camarada? Ahora, ven. Arranca sus almas y ven a mi lado. Acaba con sus vidas y obtórcales la muerte. Ah, es una sucubu. Ah, no, espera. Ah, vampiro. Ah, parece una sucubu típica de todo el mundo. Entonces, Serene. ¿Tú eres una vampiro? Nos engañaste. Así que tus alas. Yo creo en Serene. Sí, de una. Yo le confío, además. Es un vampiro, dices. Pero no tiene colmillos. Tiene las alas, no me den murciélago. ¿Cómo podrías ser una niña hermosa como yo? Un demonio. Y el otro se queda como. Puntito, puntito, puntito. No soy una estúpida vampira. Entonces morirás. Esa es mi línea, hermana. Tú saliste primero. Débil A. Bien. Al coso verde. No, bien. Vamos a sacar a Sierra. Vamos. ¿Está viendo el volumen? Sí. No me hacen nada de daño. Tiene resistencia a fuego, así que no me recomiendo usar esta arma. Bien. A ver. Bien. Bien. si pego con esto fallo vale no es conveniente hacer eso no me hacen nada literalmente son muy débiles comparados a mí o eso tengo mucha defensa por sus ataques mitriss war ahí va bien un daño masivo a ver si funciona esto bien siguiente turno agarre oscuro dar clip me va a cortar y se va a agarrar vira no ya que es un vampiro si en efecto así que serena es un vampiro yo pensaba siempre que era algo así como no sé una mujer con alas y nada más dios no dejes que eso te moleste cofre obviamente abrirlo de una silver moon que rico power piece eso no me espera a ver más fuerza a todos los aliados alta tensión esto lo voy a descartar no sé para donde ir realmente así que solo vamos por este lado son tres caminos así que todos los caminos llevan a romas así que me lo tomaré con calma adelante adelante se ve como otro camino tenebroso no digas eso ahí no quiero pensar de eso no hay nada aquí así que adelante hemos viajado mucho al sur y lo hemos hecho ¿dónde es que has estado? está en mí mis ojos cerrados estará todo bien así que investigaremos esta caverna eh no espera arriba de nuevo ahí había un libro así que puedo seguir más adelante o perder esto alguien dejó esto en la tumba ¿podemos llevarlo? deberíamos de una de acuerdo book of guild bien más cosas eh wolf esto lo voy a tirar Ina ¿dónde vas a hacer eso? no te preocupes era una trampa los frutos de mi de mi búsqueda en la magia nadie debería poner un dedo sobre ellos ¿en qué deberíamos hacer? no podemos reírnos hay que luchar aquí directamente luchamos eh ok a ver información o a estos o a que le congeles mato hmm 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 a ver voy a llevar esto voy a llevar a llevar esto esto no esto no esto tampoco voy a llevar esto ¿y qué otra cosa podemos llevar? voy a empezar con esto creo que me traje el arma indicada porque estos fuegos de aquí estos fuegos fatuos no se matan con cualquier tipo de arma no sé cómo funciona pero yo sé que si vengo con la Oz Burning Sun puedo hacer algo de daño algo no mucho pero me conformo y creo que este arco también les hace daño no sé por qué miren ven hace daño ya con eso me conformo algo ¿qué es lo que hacemos? voy a llevar esto no sé lo que pasa ah 20 perla de arco y y y 20 perda de arco y y y y y y y Tengo que cargarme primero del fondo. ¿Hago daño así? No. Solo con ciertos personajes. ¿Cómo alina? A ver, ¿así hago daño? Creo que no. Vale, a ver, a probar. Bien. Así es más rápido aunque sea. Uy, se me movió esto. Cambio de elemento. Ahora son de elemento 3. Cambiando de elemento. Voy a tratar de estar con esto igual. A ese tipo hay que matarlo de una buena vez. Está siendo muy molesto. Vamos. Quiero seguir avanzando ya. No me gusta perder el tiempo. Bien, bien. Dos abajo. Bueno, casi. Tom Pantón. Tom Pantón. No pasa nada. No pasa nada. Da, yo perseguiré a disparar el de atrás. Ah, inválido. No lo mismo hacer un ataque especial que dispara con el arma normal. El arma normal tiene que asociar estos efectos y después de la técnica especial, el movimiento de skills cambia según el personaje. Bueno, trajo un enemigo extra. Ok. No pasa nada. El peor enemigo para mí realmente son estos fuegos raros. Como no le puedo hacer casi daño con ningún tipo de arma. Excepto movimientos especiales de ciertos personajes. Tengo que pensarla mucho la jugada. ¿A qué voy a tirar esto directamente? Esto no hay ningún problema. Ahora golpeo pelea normal y ya está. Ni siquiera tengo que esforzarme. Ya está muerto. Bien. Perfecto. Bien. Es nuestro. ¿Qué hay escrito adentro? Vamos a quédese la tumba. No hay nada más aquí. Eso es de... No hay nada más aquí. Eso es porque tomaste el libro. ¿Quién pone el libro? Ah, no. Si el libro es un objeto de batalla. Espera. ¿El libro es un arma? ¿El hay? Sí. Bueno, con ella puedo usarlo como si fuese un arma. Para crear trueno. Con ella puedo restaurar energía. Y con ella puedo arrojar el libro. Así que sí, es un arma, pongámosle ahí. Seguimos por abajo. Vamos abajo. Tratemos de meterle un poco más deprisa a esto. No me voy a dar ningún tipo de trampa. Así que podemos abrirlo. En... En... En sospecho... Siento que es muy extraño que este cofre sea el único que no tenga trampa. Fue debido... Fue muy difícil de encontrar. Quizás seamos los primeros a encontrarlo. Es cierto, había muchos cofres abiertos antes. Pero no era un las... Ah, no. Esto es un cementerio. Iba a decir ciudad de ladrones. Pero no es un cementerio esto. Hmm. Vamos a abrir nomás. A ver si hay suerte. Eh... Uh. ¿Perdí un corazón en serio? ¿En serio? Ah, claro. Porque no escuchás Fia. Tuve que haberla escuchado. Salamander Rod. Un arma diferente. O sea. Vamos a descartar el látigo. ¿Ves? Está todo bien. ¿Qué está ocurriendo? Ah, un combate. Ladrones. Paguen el precio por su estupidez. No tengo ganas de hacer este combate en cámara. No tengo ganas de hacer tanto... Si lleno mucho un capítulo con demasiados combates, después no me da tiempo para progresar en la historia. Perdón, Fia. Perdón, Fia. Tuve que haberte hecho caso. Perdón, Fia. Bueno. Sigo para adelante, ¿no? Sí. Igual pudo volver, supuestamente. ¿Sabes todas estas almas y fantasmas y esas cosas? ¿Por qué es que están siempre dando vueltas por aquí? No sé, es porque es un cementerio. Bueno, quizás tengan algo que dejaron hacer. ¿En serio? ¿Cómo qué? Si es como ir aquí... ¿Estaría dando vueltas por Riberia? O sea, deambulando. Cuando alguien muere, está deambulando como un fantasma. Es que a eso se refiere. Lápida. En descripción. Iduna. La sacerdote del... Del renacimiento. Riber. Por debajo está Zenón. Por debajo. Zenón en llamas. Below. Por debajo Zenón en llamas. Arriba Jumar en la luz. Arriba Zenón en hielo. A ver, creo que esta es una clave. Sería... Sería entonces... Abajo fuego. Arriba luz. Arriba la luz está hielo. O también podría significar que sería... Puede significar también... Abajo rojo. Rojo fuego. Arriba del fuego. Amarillo trueno. Arriba del trueno. Sería azul. Hielo. Podría ser. Puede ser un código. Típico de los juegos. Buscas mi poder. Adelante. Debería superar mi... Mi reto. Voy a matar a quien se atreva a desafiar a mi maestro. Vamos a luchar de una. ¡Ah! Bueno, vamos a hacer yo así. Selene. Y voy a llevar esto por si acaso. Para que cubre a todos los aliados. Lo bueno es que este es débil. A esto. Bien. Poco a poco. ¿Cuánto necesito para esto? Ah, para curar a mis compañeros. Necesito un poco. SACERDOTISA LUNÁTICA. LUNATC MEYRE. Creo que lo más conveniente es hacer ligeros cortes entre video y video. Hacer ligeros cortes para que no se subtúe tanto la grabación. Voy a hacer eso a partir de ahora para que me anden más fluido los videos y pueda avanzar más rápido la historia. Y bueno, con este 100 de movimientos se lo acabo. Y sí. Y sí. A ver si me dan algo interesante. Una S. Libro de Gale. ¿Otra vez? Ya lo tengo repetido, así que no me hace falta. ¿Y ahora? ¿Qué? ENCODIM. Eso es un tipo especial de magia. Solamente los grandes sacerdotes podrían usarlo. ¿ENCODIM? Cuando la verdadera persona, cuando una persona correcta lo puede leer al hechizo, entonces se activará. ¿Pero por qué? Debido a que él es la persona correcta. ¿Ah? Eres un ángel, ¿recuerdas? Y ese es un sello de un sacerdote. ¿Lo entiendes? Oh, ya veo. Uh. Ey, no está mal. Una buena recompensa. Debe haberle inclinado. No. Sí, sí, sí. Ah, no. Esto ya lo había leído antes. Atrás. Es fácil caminar por estos sitios donde no hay grasa. Eh, donde no hay grasa. Donde no hay césped. Pues claro que no hay césped. Estamos por debajo de la tierra. ¿El pasto no crece debajo de la tierra? La mayoría de las plantas requieren de la luz solar para crecer. Oh, claro. El sol. Vamos a ir para lo que es la caverna. Vamos a tirar. Otra tumba. Hay una inscripción. Jumer. La sacerdote de la creación. Por debajo de Teula en el fuego. Por arriba de Ancus en la luz. En el rayo. Y por debajo de Teula en el hielo. Buscas mi poder. Adelante. Debería soportar mi reto. Un ángel. No. No puede ser. Ladrones. Voy a luchar. Y este combate lo voy a poner totalmente fuera de cámaras. No le veo mucho sentido. La verdad. Cambiar miembros. Sí. Totalmente fuera de cámara. Bien. Crystal Dance. No. No me hace falta esto. Bien. Super reto. Ok. Ahora vuelvo para abajo. Y esta es una ruta. Supuestamente. Supuestamente. Mira. Tengo una flecha donde dice mapa. Map. Que parece que puedo volver para atrás. Así que. No sé si iré hacia adelante todo. Volver para atrás o qué. Bueno. Se ve que son tres tumbas. Es otro reto este. Sí o sí. Me viene la inscripción. Teula. La. Sacerdote del coraje. Por debajo de Iduna en el fuego. Por arriba de Iduna en la luz. Abajo de Iduna. No. Below. Por debajo de Iduna en el fuego. Por arriba de Iduna en la luz. En el trueno. Por arriba de Iduna en el hielo. Puso mi poder. Adelante. Tienes que superar mi ritual. No te cree la tumba del maestro. Otro. Otro combate más. Tengo una B y me dio un rosario. Pero no me hace falta. Otra vez. Una pequeña mejora. Más que perfecto. Y ahora solo tengo que volver todo hacia atrás. No está mal. Aunque sea me sirvió para. ¿Cómo se dice? Mejorar mis personajes. Siguiente área. Voy a ir hacia arriba de todo. A ver si me sirve. Me sirve. Lo principal que hago. Que quiero es. No ir por el camino final. Sino tratar de conseguir todos los éxitos posibles. Así me va a hacer que mis personajes se hacen más fuertes. A ver. Puerta con colmillos. El camino está bloqueado por colmillos. De alguna cosa. Ah. No se va a mover. Esto se ve mucho como un sello antiguo. ¿Hay alguna forma de romperlo? Tiene que haber un switch o un control del sello. Así que. Si encontramos algún switch. Eso debería serlo. Switch. ¿Eh? Necesitamos encontrar algún switch. Eh. Switch. Se puede pronunciar. Switch. Que la gente ya sabe lo que significa. O también se puede considerar. Puedes decirle. Interruptor. De donde yo estoy hablando. Le decimos de la misma forma. Las dos cosas sirven. Está oscuro aquí. Y tengo miedo. ¿Por qué la muerte no podría quedarse en algún sitio afuera? Donde hay sol. Lina. Ok. Hagamos esto. ¿Es esto una estaca? Eh... Como que no. Es un botón. Bueno. Sí es una estaca. Pero... Creo que tengo un martillo de hecho. ¿Por qué simplemente? ¿Por qué esta es puesta ahí sin más? No se vayas alrededor de las cosas, Lina. O que se pueda caer. Estoy bien. Hay una estaca. Golpearla. Buena suerte. De una. Bien. ¿Ah? Nada mal. Y ahora Lina no va a caer sobre eso. No voy a caer. Gracias. Aún así. Aún así. ¿Cuál es el propósito de la estaca? ¿Es una trampa? Solamente Lina caería una trampa tan simple. Serene. No seas mala. Opina igual que el gato. No hacía falta que me lo muestres. Ya era... ¿Un solo colmillo? Está silencioso. Esta área está desimitada. Lo hace mucho más fácil para escuchar a los enemigos cerca. Sí, pero funciona de las dos formas también. ¿Saben eso? Vamos a volver arriba. ¿Qué me quedó? Se ve que como el anterior fue algo de rituales para conseguir retos, aquí es más de puzle. Este sitio no está malo. Ah, no quiero quedarme aquí. Serene. Perdón. Vamos a abrir este cofre. Me hace falta armas, la verdad. Estoy con unas par de armas frágiles. Trampa. A ver si puedo hacer las cosas bien. ¿Qué? ¿Qué? Ah, era una de esas tramas que te dejan dormido. Fuck. Perdí muchos turdos. A ver. A ver. A ver. A ver cómo me vendría bien. A ver. Holy Saber. No me quejo. Holy Saber. Holy Saber. A ver Como tal es mejor tirar esta lanza Porque es bastante débil Me tocó una buena arma la verdad Es una buena arma Otra vez la está acá Me dice literalmente el mismo diálogo A ver Bien Parece que no pero tienen muy poco tiempo Para reaccionar Bien, dos estacas puestas Otro colmillo más Zenón, el sacerdote de la muerte Arriba de Arcus en el fuego Por debajo de Iduna en la luz Por el trueno Y por debajo de Loki en el hielo Busca mi poder, adelante Tienes que sobrepasar mi ritual Otra vez, combate rápido Perfecto Perfecto Esas son dos estacas y un reto Cofro abierto Cofro abierto Cofro abierto este diálogo Y golpear Perfecto Perfecto Tres estacas ya son con esa Y la puerta esta rara Y la puerta esta rara estará abierta Así vamos a hacer este reto Arcus Sacerdote del nacimiento Por abajo de Teula en el fuego No Por arriba de Teula en el fuego Arriba de Zenón En la luz Siempre digo luz Porque dice A lo primero dice light Y es luz Autónicamente el rasgo como luz Por arriba de Teula en el fuego Por arriba de Zenón en el trueno Por arriba de Yuvel en el hielo Buscas mi poder Adelante Tienes que superar mi reto Otra vez a combatir Perfecto Superado Otro reto más Tenemos todas las estacas Pero vamos a ir al centro de todo Última tumba Hay una inscripción Loquin Sacerdote del caos Arriba de Zenón en el fuego Abajo de Zenón en el trueno Por debajo de Iduna en el hielo Buscas mi poder Adelante Tienes que superar mi ritual Sigo diciendo ritual Mi prueba Ok Voy a saltarme esto también Bandera A ver Rot Cheer Tengo poca arma Si no estoy para reemplazar alguna Con esto Más que perfecto Bueno gente Yo creo que lo mejor sería Dejarlo ya por aquí Espero que haya asustado el video De la realidad Y si os conozco al canal Si me gustó Abajo de la que se mantiene Como siempre Mi buah Para que me lean Figo a que mi directo Para que juegan mis trucos Juegos Más mi programa de grabación Durco La emoción Mómeta del PC Tendrá también como siempre Dos links Uno que suena Al programa Que suena Cuarto Mejor De que me llaman Si lo reen Que suena Este juego Para que pueden disfrutarlo Riberia de Provinsland Detalle importante Gente Recuerden Y remitir Producción Y ver Mis series Donde Subtivar mis series Ya que Subo siempre Todos los videos Perfectamente ordenados Para disfrute Personal Así que Por último Pero no menos Importante Es disfrutar Los juegos Al máximo Y nos veremos En la siguiente ocasión Ya tenemos abierta Esta puerta Así que La próxima vez Vamos a ir A visitar Este sitio Solo que Me retuve Este video Me retuve demasiado Luchando con los enemigos Y tal Y eso no puede ser El próximo video Voy a editar Todos los combates Para Que sea menos Cancino A los ojos Y así avanzamos Rápido Por la historia En fin Nos veremos Mañana Bye Bye